Ahora tenemos a Mario Suárez, que es International Business Developer de Export Americas Corporation. Nos hablará sobre las estrategias para productos ecuatorianos enfocadas a nichos en el mercado de Estados Unidos. Mario Suárez es consultor calificado en mercader de ventas internacionales con 25 años de experiencia en investigación de mercados, diseño e implementación de proyectos comerciales en los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica, en diversos segmentos de productos, entre los cuales se destaca calzado, confección, accesorios de moda, alimentos procesados, servicios profesionales, materiales de construcción, etc. Él está en Export Americas Corporation, presidente desde 1999 hasta el presente. Bueno, en primer lugar, me da gusto nuevamente estar en Guayaquil. Hace un año precisamente estuve participando en un evento del aniversario de los 30 años de la ANCHA y hablábamos de un tema similar. Hoy dentro del tema similar hay un ingrediente nuevo, que es el que Carlos ha mencionado en su última parte de su presentación. Y es de que todos sabemos de que a la vuelta de unos seis meses se nos acaba de año. Entonces, ese beneficio de ese acuerdo unilateral para con Estados Unidos se agota. Y es muy importante saber qué vamos a hacer, cuáles son las alternativas, cómo vamos a superar, hablar algunos productos que pasen al sistema de preferencias generales, hay otros que no. Y no estamos hablando ya en esta parte solamente del tema importante de las frutas y verduras frescas, sino de alimentos procesados, confección, materiales para construcción, calzado, pollería, etc., etc. Hay muchas alternativas de productos, de los cuales Ecuador es muy bien conocido como capacidad de producción. Hoy quiero hacer una presentación que se llama Plataformas Comerciales, porque soy un convencido de que hay que jugar de local. Carlos lo mencionaba ahora, una de sus recomendaciones finales es, piensen como jugadores dentro del mercado norteamericano. Poder estar presente, no solamente como productor que tiene un gran atributo, un gran esfuerzo como exportador, pero no todos los productores son exportadores, el poder exportar. Pero, como dice Carlos, corremos un poquito la cerca a la finca, vámonos un poco más allá y pensemos de que podemos internacionalizarlos y podemos llegar a otro mercado. Me da mucho gusto conocer que una de las personas que está en la audiencia ya hizo ese cambio, y poder desarrollar y yo insertarme dentro de ese mercado. Indudablemente eso es más fácil decir lo que hacer. Pero, en el fondo, el tema de la ADEA, la eliminación, la subvención, la terminación de ADEA, de los que estamos aquí saltados, nadie podemos hacer nada. Ninguno tenemos el poder de poder extenderlo otros seis meses, otros ocho meses, otro año, que al fin y al cabo no serviría tampoco de mucho, porque es como una solución definitiva para yo poder tomar y hacer inversiones en mis empresas. Lo que sí podemos hacer nosotros como empresarios es tomar acciones que me permitan a mí, independiente de las negociaciones intergubernamentales, interpaíses, poder asegurar mi destino de mi empresa. Y eso es poder ir avanzando en el canal de distribución. La presentación de hoy tiene ese sentido, vuelvo y le digo, es un tema que venimos hablando y venimos trabajando continuamente desde hace 16 años, pero básicamente tiene para el Ecuador ese ingrediente, ese nuevo elemento, esta mañana me estaban entrevistando en Cablevisión y la pregunta primera y única de toda la entrevista fue esta, ¿qué vamos a hacer ahorita que se va a terminar el ADEA? Quiero hacer una presentación en la cual inicialmente veamos cuál es la perspectiva del mercado norteamericano y si un esfuerzo de yo poder ser capaz de vender dentro de Estados Unidos vale la pena o no. Eso va a depender de la situación económica en Estados Unidos, la salud económica y poder también identificar si en mi producto hay un potencial de mercado. Porque mal podría yo decirles insértense para después que no encuentren el mercado suficiente para justificar sus inversiones. Entonces vamos a hacer una presentación generalizada del mercado de los Estados Unidos muy puntual en ciertas características que tiene el mercado para que lo comprendamos y tengamos un nivel similar de análisis. Y posteriormente presentamos por lo menos dos aspectos de mercado. Uno, la parte alimenticia además de frutas y frescas vamos a hablar un poco de la parte de productos procesados. Pero también hablemos de otro par de categorías que en el Ecuador están presentes de una manera importante que es confección y calzada. Existen otros sectores que se pueden atribuir pero voy a concentrar mi presentación en eso. Hicieron la presentación ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la forma de actuar para yo poder desarrollar esa habilidad de estar presente en el mercado de los Estados Unidos? Existen varias fórmulas nosotros manejamos una y lo pongo como punto de referencia para que ustedes puedan evaluarla junto con otras. Estados Unidos es un país que tiene 313 millones de habitantes. No es el país más poblado del mundo pero definitivamente es el país con mayor población en nuestra parte del mundo en el hemisferio americano. Es un mercado que tiene un crecimiento poblacional no muy acelerado en la parte del mercado general. Sin embargo es también muy importante mencionar que es responsable Estados Unidos es responsable de la cuarta parte de la economía mundial. Es casi el 25% del PIB mundial del PIB en bruto. Estamos hablando de 15 millones de millones de dólares en economía lo cual supera ampliamente inclusive todavía la China que está proyectándose de que a la vuelta de 7 u 8 años siguen prolongando un poquito el tiempo para cuando la China supere la economía norteamericana en tamaño. La economía de China también ha estado en un proceso de un crecimiento no tan acelerado como estaba viviendo. Sin embargo es una economía de una posición positiva. También existe otra característica de la cual quiero hablar más adelante pero es la capacidad de compra o el índice general llamado ingreso per cápita que es dividir la actividad económica perdón dividir el producto interno bruto por la actividad por la población económicamente activa. Contrasta con nuestros países si mal no recuerdo el Ecuador de hoy en día está en 8.900 algo dólares al año de ingreso per cápita Estados Unidos está en 47.200 no es el país con el producto con el ingreso per cápita más alto del mundo son los países noruegos perdón nórdicos pero tiene una posición importante dentro del mercado. debemos recordar de que Estados Unidos entró en recesión a finales del 2008 y 2009 inicios del 2009 ¿cuál es la situación actual? te lo estoy invitando de que se internacionalice y nos insertemos en el mercado hombre debe valer la pena si no para qué nos metemos en ese camino la historia económica de Estados Unidos desde ese momento de la recesión que fue en el último trimestre del 2008 cuando hubo un debacle en la bolsa de 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 la bolsa incentivó un decrecimiento de la economía a un nivel del 5.4% al cierre de ese año lo cual se aceptó más en el primer trimestre del 2009 si ustedes recordarán hubo un cambio de administración presidencial en los Estados Unidos vinieron unos programas de incentivo de salvamento del sector automotriz el salvamento del sector financiero y también hubo beneficios o contribuciones al consumidor en general en los Estados Unidos esos beneficios de esas acciones tuvieron una repercusión para que en el segundo trimestre del 2009 hubo un decrecimiento una caída del .7% escasamente un 1% y ya en el tercer trimestre mostró un crecimiento del PIB del 3.5% desde el tercer trimestre del 2009 hasta la fecha Estados Unidos ha mantenido un nivel de crecimiento de su economía por debajo de las expectativas y lo que nos gustaría a todos pero ha sido una economía en constante crecimiento en constante desarrollo en la parte económica basada en una serie de medidas inicialmente incentivadas por el gobierno y ustedes pueden ver que en el pico del cuarto trimestre del 2009 estábamos a un nivel del 6.3% de incremento muy impulsado por dinero que el gobierno estaba inyectando a la economía esos dineros se acabaron y a partir básicamente del primer trimestre del 2010 para acá se ha mantenido un promedio 1.5 2.1 2.3 1.8 en la parte del crecimiento trimestral del PIB interno LUT importante contrastar esto con las otras y con el resto de economías del mundo especialmente los países desarrollados donde ustedes recordarán el desastre natural que tuvo Japón los afectó muchísimo más dentro de una economía que ya venía en un proceso muy lento de crecimiento empezamos a ver hace dos años la situación del desarrollo económico del crecimiento económico en Europa y hoy en día Estados Unidos no es lo peor de lo que pasa en el mundo no necesariamente porque Estados Unidos haya mejorado muchísimo su desempeño económico pero en una economía en un desarrollo de un desempeño económico mundial donde vimos hace un par de meses que Europa la economía más fuerte de Europa había crecido 0.3% y la economía europea como unión europea había caído 1.2% es como cuando uno entra a una fiesta o a un salón donde todo el mundo es bajito y uno no es que sea alto pero más o menos de la estatura normal uno se ve alto eso está pasando en Estados Unidos de que como la economía a nivel mundial no está tan bien cuando yo tengo una economía que está generando un 1.5% de crecimiento vuelve a ser el centro de atracción de las inversiones del mundo porque es la mejor opción dentro de todo de lo que está pasando hay un efecto y Estados Unidos nuevamente ha estado recuperando y por eso el desempeño de las bolsas de valores un auge de ser el sitio más seguro dentro de los países más desarrollados para la parte económica entonces si bien es cierto Estados Unidos requiere los ajustes estructurales dentro de su economía su desempeño es positivo y permanente que puede y se espera que pueda crecer a unos niveles superiores el Fondo Monetario Internacional Proyecto de que este año debe cerrar en 2.9% y el año entrante en 2.7% el incremento del PIB norteamericano dentro de la recesión que se generó un problema como lo veíamos en la primera en la primera diapositiva donde vemos una situación de desempleo 8.3% yo soy colombiano y en el año pasado participé en una de las primeras conferencias donde se celebró el acuerdo del TLC el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos coincidencialmente ese día el ministro de Comercio Exterior colombiano con mucho orgullo mencionó de que por primera vez en la historia de la economía colombiana se ha llevado al nivel más bajo de desempleo en toda la historia colombiana 9.7% cada economía tiene su propia estructura Estados Unidos estamos acostumbrados a ver el 4.2 el 4.3 recesión lo llevó a niveles casi del 11 a nivel nacional superó ese nivel en algunos estados y ha ido poco a poco bajando sin embargo los estudiosos de este tema hablan de que la economía norteamericana va a recuperar sus niveles de desempleo del 2.4 en muchos años más están calculando hasta 10 años básicamente porque la recesión enseñó algo las compañías retiraron personas de las empresas mas sin embargo mantuvieron muchas de las funciones que esas personas hacían y vía tecnología un nuevo escáner una nueva copiadora una computadora más veloz tecnología han permitido de que esas pocas personas o esas personas que quedaron en empresas pudieran seguir haciendo las labores que otros estaban haciendo cuando existían ahora que la economía ha recuperado las empresas notaron que el personal tiene mayor productividad y no van a contratar el mismo tipo de personas para regresar a esas funciones el departamento de labor de los estados unidos indica en una estadística existen 3 millones de empleos en estados unidos que las empresas no han podido contratar porque no existe el personal capacitado para hacerlas hay una brecha la recesión la recesión dejó una brecha de la preparación académica del personal con las necesidades que tienen contra esa nueva perspectiva de productividad en el sector en el sector privado está sucediendo algo que no sucedía desde los años 30 desde hace 30 años desde los años 60 70 y es de que el empleo industrial en Estados Unidos ha estado constantemente creciendo no en confección no en cosas manuales sino muy en la parte de ingeniería en energías renovables en el desarrollo de telecomunicación biomédica que requiere una serie de capacitaciones y personal formado de una manera diferente la recesión destapó una necesidad de competitividad de la economía y del empleo norteamericano y transformó el sector del empleo y eso ha generado esta dificultad de volver a los niveles de desempleado normales mas sin embargo como dice toda moneda tiene dos caras esa situación generó un beneficio para países como Ecuador ya cual es en Estados Unidos una clínica no hace su propia facturación en una en un laboratorio de rayos X no se no se leen las placas de rayos X todo eso se manda al exterior vía tecnología que hoy en día lo permite para que sean leídas fuera del país ustedes los que están metidos en el mercado de los servicios conocen el término BPO Business Process Operations y es de quien traduce quien edita quien hace los cálculos estructurales quien hace ese trabajo que llaman the back office dentro de una organización en Estados Unidos después de recesión esa demanda internacional se incrementó las compañías norteamericanas están enviando y están contratando mano de obra fuera de Estados Unidos entre ellos Ecuador para que hagan esas labores de oficina que ya no se hacen internamente entonces ahí se presentan oportunidades de crecimiento de exportación desde el Ecuador yo puedo hacerle la facturación a tal hospital o se puedan hacer la lectura de los rayos X de los exámenes de laboratorio que se tomaron en una clínica en Cleveland, Ohio hay oportunidades porque esa esa labor es muy costosa en Estados Unidos aquí es rentable se presentan oportunidades y siempre hay esas alternativas de desarrollo ustedes ven aquí una situación del empleo privado en Estados Unidos donde está generando un proceso positivo desde hace algún tiempo y la tendencia indica que se vaya para allá en el último año y medio el principal fuente de desempleo en Estados Unidos han sido cargos públicos cuando entramos en recesión ya los presupuestos oficiales de los municipios y los condados de los estados estaban escritos y aprobados y entramos en recesión los dineros ya estaban en las cuentas bancarias y no se modificaron los presupuestos la empleomanía y los gastos en los cargos públicos no se disminuyeron se mantuvieron hasta finales del año antepasado donde ya se renovaron los presupuestos ya disminuidos y se empezó a generar el desempleo el ajuste realmente del sector oficial a la recesión sucedió en enero hace un año y ahí fue a aportar muchísimo el nivel de desempleo los cargos oficiales hay un dato que que aún a mí me sorprende y es de que Estados Unidos es un país que desde los años 30 hasta la fecha ha tenido 21 recesiones la anterior a esta sucedió cuando el ataque de las Torres Gemelas el país se fue en recesión entre 6 y 8 meses y antes de eso estaba la recesión que sucedió cuando revertó la burbuja de las compañías punto com cuando vean el gran auge de que todo se iba a vender online y hubo unas grandes inversiones en capital de riesgo venture capital y eso no funcionó y se vino y generó una recesión yo no tengo la explicación de por qué hay tantas recesiones pero si quiero aportar un poco por qué Estados Unidos puede salir de recesiones con tanta rapidez porque realmente salir de una recesión como la que acabamos de pasar que fue en el 2008 y en el segundo trimestre del 2009 estaba del 2010 perdón estaba declarada como terminada porque tienen que pasar dos trimestres en positivo para poder ser ratificada la salida o la entrada de la recesión pueden haber muchas razones pero una es la estructura de la economía norteamericana de los 15 millones de millones de dólares que es la economía norteamericana el 20% es gasto público el 80% de esa economía privada lo cual contrasta con nuestros países en Colombia al gobierno nacional le da gripa y al resto de la economía le da pulmonía porque dependemos demasiado del gasto público sin embargo podemos reconocer que en Estados Unidos si recuerdan en las clases del colegio de geografía Estados Unidos está compuesto por 50 estados independientes tan independientes son que cada uno tiene su corte supremo de justicia cada uno tiene su congreso cada uno tiene su poder ejecutivo y su cuerpo policial y aporta a un ejército federal y cada estado está subdividido en condados y cada condado está subdividido en municipios y cada condado tiene su alcalde y cada municipio tiene su alcalde por su respectivo cuerpo operacional yo vivo en la Florida que es un de los 50 estados y existen 67 condados yo vivo en el condado Miami-Dade y el condado Miami-Dade tiene 37 municipios entonces es un aparato muy pesado oficial con guerra y media todavía peleando y con unos salvamentos que todavía se están pagando con todo eso solamente representa el 20% de la economía nacional se tira que Estados Unidos es una economía salvaje definitivamente allá el sector privado domina hace y deshace y lo pasan de administración republicana con administración demócrata tratando de manejar y controlar un poco esa economía salvaje sin embargo siempre es una economía neoliberal como lo llaman elegantemente cuando están hablando de salvajismo económico pero tiene sus ventajas eso le permite recuperarse les doy un ejemplo gráfico a principios del 2008 cuando estaba todavía el presidente Bush dijo a lo mejor entramos en recesión voy a tomar medidas para fortiguar la situación y entre las medidas varias que tomó sacó algo que se llama el crédito tributario para los contribuyentes personales que quiere decir que los que pagamos impuestos nos iban a devolver un dinero al gobierno como un crédito tributario no es descuento de su propia declaración de renta no le mandan un cheque a su casa pero que usted va y lo consigue su cuenta bancaria pueda girar sobre él pueda gastar sobre él en el caso de más o menos de estar hablando entre 550 580 600 dólares por persona a nosotros nos llegó a mi esposa a mi nos llegó un cheque por 1250 dólares el único compromiso de ese dinero era que no era por raro era para salir y gastarlo generar movimiento económico mi esposa cumplió la ley presidencial la cabalidad y un poquito más el hecho puede que a finales de junio ya el gobierno había desembolsado 165 mil millones de dólares en crédito tributario y la economía norteamericana creció 3.5% la economía norteamericana ser privada tiene una gran capacidad de asimilación de los ajustes económicos y genera una reacción casi automática de esas medidas no soluciona el problema estructural de la economía norteamericana pero tiene una capacidad de asimilación muy rápida entonces si es una economía privada genera ese tipo de beneficios dentro de los íntiles que yo le hablé y aquí empiezo a meterme un poquito en la parte de comercio que es lo que nos interesa Estados Unidos tiene un ingreso per cápita de 47.200 dólares al año por persona económicamente activa sabemos que es superior al de color ya sabemos que es superior al del Ecuador pero no nos comparemos con América Latina comparemos con otros países desarrollados como Francia como Japón como Alemania que es la economía más grande de Europa el norteamericano tiene un 16% más capacidad de compra que un alemán tiene un 21% más capacidad de compra que un francés tiene un 23% más capacidad de compra que un japonés entonces estamos hablando de que es una sociedad de consumo porque tiene capacidad de compra ahora no todo el mundo en Estados Unidos gana 47.200 hay gente que gana menos y hay mucha gente que gana más la clase media en Estados Unidos está marcada con niveles de ingresos de 80.000 dólares y 253.000 dólares al año esa es clase media que somos la mayoría de la población en Estados Unidos ahora hay condados donde los niveles de ingresos más bajos hay condados donde está superior dependiendo del tipo de producto que ustedes quieran exportar y aquí empieza a haber un mensaje muy claro segmentemos el mercado y sabremos donde podemos exportar y vender competitivo y rentablemente en los Estados Unidos si en el auditorio hay un joyero un fabricante de joyas no tienen nada que ir a hacer a Brownsville, Texas donde el ingreso per cápita son 20.000 dólares usted debería irse a Bridgeton, Kentucky a Connecticut donde estamos hablando de 82.000 dólares de ingreso per cápita empecemos a segmentar a identificar donde está mi potencial de mercado y allí es donde yo vivo Estados Unidos a vender nadie lo está obligando a que trate de venderle a todo el mundo en los Estados Unidos a lo mejor el peor negocio es venderle a Walmart que es la compañía más grande de comercio que hay en el mundo es muy buena es admirable es increíble pero no es mi cliente el día que me toque la puerta a Walmart para comprarme y le digo no le venden porque no es mi cliente y en Estados Unidos tenemos alternativas de segmentación que me permiten hacer eso Carlos está hablando de los vegetales chinos hay ciertas comunidades o los mini vegetales que es otra categoría muy similar hay ciertas comunidades que tienen ingresos o consumo per cápita mucho más alto y yo me puedo concentrar y desarrollar mejores negocios tratar de venderle mini vegetales a los cubanos en Miami pueda que no sea el mercado propicio segmente casi que dice el dicho divide y reinarás confunde y reinarás aquí hay una segmentación necesaria puede ser por nivel económico puede ser puede ser por concentración poblacional si yo estoy en el negocio de ropa de confección para daba confección para hombres o marroquinería y yo tengo un diseño de producto muy metropolitano muy para que no se la pongan mujeres u hombres que vivan en grandes urbes pues yo me concentro donde estoy no tengo nada que ir a hacer a los estados del centro norte del país donde la densidad poblacional es muy bajita allá no tengo que ir yo nada que hacer segmentemos donde está mi mercado si yo tengo un producto que es muy atractivo para las personas mayores de edad o las personas muy jóvenes de edad mucha la parte infantil pues seleccionaré los estados donde están las mayores poblaciones o las menores poblaciones dentro de las poblaciones más capacitadas con mayor capacidad de compra hay un segmento llamado baby boomers el baby boomer fue la persona que nació desde la segunda terminación de la segunda guerra mundial hasta el año 62 son los hijos de la prosperidad económica norteamericana que se dio que después de la segunda guerra mundial la única infraestructura productiva industrial que existía en el mundo estaba en Estados Unidos entonces se dedicó a producirle a todo el mundo y eso genera un gran beneficio económico los hijos de esas personas han gozado de los más altos niveles de consumo y prosperidad económica en Estados Unidos esas personas nos estamos retirando nos están viendo el retiro con unas buenas capacidades de ahorro lo cual genera que existan los harlistas la gente que le encanta el Harley Davidson donde les gusta salir a vacacionar a Europa donde les gusta unos niveles de consumo porque ese es su modo de vida los harlistas son personas o los baby boomers son personas de muy buena capacidad de compra que puede ser mi mercado si mi producto es por edad es alta con una capacidad como ven no tiene nada que ir a hacer a Texas donde el color es blanco no váyase para la Florida o váyase para Maine o váyase para Philadelphia o váyase para West Virginia donde están los colores más oscuros que es donde están las poblaciones de mayor edad segmente el mercado y encontrar la forma de rentabilidad si ustedes están dedicados al mejor mercado del mundo vender productos para mujeres váyase a los estados más colorados a los condados donde la relación de hombres es superior de mujeres es superior a los hombres segmentemos veamos donde está mi mercado y ahí me concentro de los estados unidos estados unidos es un país de inmigrantes todos somos inmigrantes de algún lado solamente el 7% de la población norteamericana es originaria de los estados unidos que son las reservaciones indias de indígenas mas sin embargo ese nicho del 7% es supremamente adinerado el gobierno federal le ha dado a las reservaciones indias indígenas los derechos de correr y operar los casinos los vuelos de azar en los estados unidos 5.420 y pico de casinos que existen en los estados unidos vivo en Miami como les digo al lado en el vecindario enseguida en la ciudad enseguida hay una reservación indígena que se llama los Micozukis que es su casino una familia Micozuki por ser Micozuki y vivir en la reservación Micozuki anualmente reciben un cheque de 60 mil dólares por ser Micozuki viviendo en la reservación una capacidad de compra supremamente importante en ese segmento ahora es importante mencionar y debemos coincidir que todos los que estamos aquí en este salón lo que si sabemos es o alimentar o vestir o entretener hispanos porque eso somos nosotros es la cultura en que vivimos los hispanos somos la minoría más grande del país en el último censo poblacional del 2010 se detectaron que había unos 50 millones de hispanos de primera segunda tercera cuarta generación donde seamos de cuarta generación todavía mantenemos el gusto por la música el gusto por la comida pueda que muchos hispanos de cuarta generación ya no hablen inglés ya no hablen español pero siguen teniendo cultura hispana eso es un potencial muy grande y puede ser mi playa de entrada puede ser mi primer mercado de entrada porque ese si no se hace para después brincar a la comunidad alemana o judía o todo o sea para vender productos kosher etcétera etcétera pueden haber otras alternativas pero yo también puedo segmentar por etnicidad es más la población como lo vamos a ver más adelante latina seguirá creciendo otra característica muy peculiar del mercado de los Estados Unidos es de que si bien es cierto no es un país no es el país más poblado del mundo si tiene una dispersión de la demanda muy amplia ¿qué quiere decir esto? existen áreas metropolitanas muy grandes que conocemos New York Los Ángeles Dallas Miami áreas metropolitanas grandes más sin embargo desde el punto de vista comercial hay un reto muy grande en Estados Unidos existen más de 825 ciudades con más de 50 mil habitantes ¿si? acuerden 47 mil 200 en promedio en el bolsillo para gastar ya yo les apuesto y les aseguro de que en esas 825 ciudades usted encuentra una tienda Walmart y al ladín una tienda Kmart una tienda Walmart para ser económicamente viable tiene que vender 1.5 millones de dólares diarios para hacer buen negocio cualquier pueblo de esos es buen negocio es buen mercado ahora ¿cómo hago yo para llegar a visitar mis clientes en 825 ciudades? a no ser que Superman esté en el auditorio ni forma eso genera un problema un reto comercial muy grande no solamente para el vendedor sino para el comprador un comprador no puede estar seguro que lo van a visitar por esta dispersión quizás Coca-Cola o Pepsi-Cola era capaz de llegar a sus clientes en 825 ciudades esto ha generado la cultura de las ferias exposiciones hay unas 320 exposiciones al año en Estados Unidos especializadas por tipo de producto con cobertura nacional o regional entonces dependiendo de mis decisiones anteriores de cómo segmento el mercado por qué territorio entro qué tipo de cliente me interesa me interesa vender vestidos para dama entre 10 y 40 dólares o me interesa vender vestidos para dama entre 50 y 200 dólares o vender vestidos de mil dólares para arriba dependiendo de esa decisión busque su feria exposición porque las hay especializadas en ese campo si solamente voy a trabajar productos orgánicos hay unas ferias alimenticias orgánicas muy especializadas regionales y nacionales son en las ferias nacionales donde confluyen los compradores con los exportadores y en 3-4 días genera un tráfico y una necesidad una disponibilidad de contactos muy importante que le permite de feria en feria ir a visitar los clientes que requieren que usted los visite pero por esta razón de la dispersión de la demanda se hace indispensable no solamente de compañías extranjeras sino de compañías nacionales a permanentemente estar participando en ferias de exposición porque es la forma más productiva de generar contactos y negociaciones dentro de sus planes comerciales de Estados Unidos sea FOB o DDP o la forma como quiera vender piense que tiene que seleccionar las ferias que le va a participar sino el tiempo no le va a rendir el comprador norteamericano con gusto usted lo llame y le da la cita pero no alcanza a visitarlos a todos feria exposición le da la posibilidad de productividad en ese sentido que hay un cambio de pensamiento o de reafirmación de que la feria exposición es importante entre las últimas características generales del mercado de los Estados Unidos ratifico algo que Carlos estaba diciendo pero con un poquito más de énfasis existen compañías y Ecuador las conoce en ciertos sectores existen compañías norteamericanas capaces de comprar FOV Ecuador ¿sí? FOV aquí en Guayaquil o FOV en cualquier de los puertos o aeropuertos del país más sin embargo esa es la regla de excepción ¿sí? la gran mayoría de los compradores medianos y pequeños un comprador mediano te compra 50 millones de dólares al año no tienen ni idea de importar a otro país ¿sí? ¿sí?